Música Sangre y agua que brotó del corazón Corazón de Jesús como una fuente de misericordia Para nosotros en ti confío La eternidad no te ofrezco la seguridad Sangre y el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo y Señor Nuestro Jesucristo como proficiación De nuestros pecados y los del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre Y el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo y Señor Nuestro Jesucristo como proficiación De nuestros pecados y los del mundo entero Oh Señor Jesucristo Ten misericordia De nuestros pecados y los del mundo entero En el nombre de un Padre En el nombre de un Padre Amén. 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 Bienvenido, Señor de los milagros, a mi hogar. Llena de amor vengo a ti a postrarme a tus divinas plantas, a acercarme a tus llagas, a sentir el rocío de tu sangre bendita y a pedirte lo que tú me concedas. Entra Jesús, entra en mi hogar y bendice uno por uno a los seres que me son tan queridos y haz que disfrutemos de la paz redentora. Aléjanos con tu santa mirada de todo cuanto pueda perjudicarnos y quitarnos la santidad. Derrama sus fluidos divinos en todas las almas para que podamos comer el pan que tú nos das sin amargura y de cuanto se pueda dañar. Salva a los niños con su grandísimo poder. Esta zona súplica, adorado Nazareno, recoge siempre como el Padre Poderoso la bendición de sus hijos. Padre Nuestro, gracias a Dios, gracias a Dios, sea tu nombre. Vengan nosotros tu reino, hagan en Dios su libertad y la tierra como el cielo. Gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Gracias. Gracias. Gracias, hermanita. Gracias. 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 A ver, salta. Gracias. 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 Por tu dolorosa, Paciño. Por tu dolorosa, Paciño. Sí, ahorita se va, ponte. Carlitos, Carlos. Por tu dolorosa, Paciño.